En aquel entonces yo recuerdo muy bien, estaba muy metido, o me gustaba participar mucho en cosas políticas, de repente participé mucho en la campaña de Diego Fernández de Ceballos, por el PAN, iba a sus mítines, cada vez que tenía la oportunidad iba de funcionario de casillas, de inspector, entonces ese, ese, ah, esa...